Vamos a pagar cinco, seis, 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 seis. Dieciocho puntos. Entra Miguel en zona de riesgo. Estás ahí, Miguel. Qué buena tía. Estás con Mariana Abrey, claro, ahí. Vamos con Mariana Abrey, es un gusto y un placer igual estar con Mariana Abrey. Bueno, bueno, veremos a la sentencia. Pero yo quiero decir igual, quiero decir igual que Moria, está todo bien, pero hay un temita, hay un temita. Cinco y cinco para los dos. Porque acá es el show de Egos, ¿viste? Entonces, no, hablo ustedes. Hablo en general de este laburo. De este laburo en general. Entonces, acá en la pista, yo en casa miro, y es todo el que está ahí, ahí. Tírame todas más. Pero por una razón de distancia. Tírame a mí. Sí, pero ya a los casi 60. No te voy a decir una grosería, pero la verdad, elegí a Lula justamente para que se luzca. Y lucirlo a los dos, porque además me suma. Ahora sumó solo ella. Pero estamos cantando, esto no es solamente bailar. Y vinimos a cantar, y somos los que más cantamos. Ahora me planteé. Entonces quiero que te dé tu lugar, Lula. Vos dejá de que te cuide, que no necesitas que nadie te proteja. Sí, quizás hoy hubo un poquito de una energía un poquito distinta, pero yo de hecho siempre trato de bajar, porque este tiene un bozarrón tremendo. Un bozarrón terrible y la actitud. Tremendo y actitud. Pero ninguno se coma al demás por ser demasiado bueno. No, 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 está bien. Pero una sugerencia a los que acompañan al resto de las figuras, porque no se están luciendo. Y yo sé que son Gardel y Lepega. Pero acá no sirven los que son Gardel y Lepega. Bueno, mi amor, algún día los tienen que conocer, mi amor. Acá no sirven, mi amor, porque la gente... ¿Quiénes son estos que nos transmiten carisma? No. Acá viene carisma, no importa si a veces cantar, bailar, actuar o abrir la puerta para ir a jugar. Este es un show donde ha ganado gente que no sabe ni hablar y cantando. Imagínate tú, guapo, así que olvídense. Te queremos, Moria, te queremos. Los quiero. Te queremos, Moria, te queremos. ¿Listos? ¿Vos no estás de acuerdo con lo que dice Moria? ¿Estás de acuerdo más con Miguel? No, no, me gusta lo que está diciendo él. Me parece muy buen compañero. Que despacio a los cantantes. Que no quiere decir que esté en desacuerdo, pero sí que me estoy de acuerdo con lo que decís, sí. Bueno, son distintas opiniones que tiene el jurado y todas son respetables, chicos. ¡Sigue! Les doy mi salud. ¡Te lo pido! ¡Lai! ¡Vimos por eso, mi amor! ¡Lai, la de Moria! Se los va a repetir en la sentencia, me parece. Chicos, muchas gracias. La rompieron. Gracias por venir. Nos vamos a la segunda pareja. Se viene la segunda pareja. Y justamente con una polémica contraria a lo que pasó con Miguel Ángel, se decía que ella no lo dejaba lucirse a él, que no lo dejaba cantar, que lo pasaba. Recordemos, bueno, yo empecé así también, siendo acompañante. Hoy tengo la oportunidad de estar acá y gracias a que tuve compañeros generosos. Y borraste varios. No, pero tuve compañeros generosos que me permitieron lucir. No, pero tuve compañeros generosos que me permitieron lucir.